Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo. Damos de inmediato paso a las informaciones a través de canal once TV Aysén, en nuestra señal por TV Cable y también nuestra señal online canal once Aysén punto punto CL y espacio que se retransmite también a través de radio milenaria noventa y cuatro punto siete. De inmediato el informe por casos activos de COVID diecinueve en la región de Aysén que entregan las autoridades de salud. Comentarles que durante la jornada del día de ayer estuvimos en la comuna de Sidney con el equipo de epidemiología, de acción sanitaria y de el equipo de trazabilidad o UTA, ¿verdad? Dependiente del servicio de salud Aysén, principalmente para conocer la realidad local en relación al brote que esa comuna hoy día está viviendo dentro de las actividades realizadas. Es importante destacar el trabajo colaborativo que han venido realizando tanto el municipio con el hospital de Puerto Sidney, así que agradecer al alcalde Ron Cabriolo por el apoyo que ha realizado a los equipos de salud y principalmente el trabajo y liderazgo que ha mostrado en esa comuna su directora Patricia Huinka, quien ha realizado un trabajo que ha permitido hoy día en conjunto a sus equipos de salud mantener un brote localizado aún con indicadores que aún no es cierto, arrojan números azules y que les permiten aún permanecer en paso cuatro. El llamado a la comunidad, a los habitantes de Sidney principalmente tiene que ver con que están en un minuto crucial en esta etapa de la pandemia en su comuna y este minuto crucial principalmente está abocado y enfocado a las medidas de autocuidado, las medidas preventivas, en marcar un antes y un después y no tener, ¿verdad?, que retroceder a paso uno cuarentena en esta etapa, producto, ¿no es cierto?, de la falta de las medidas preventivas. Así que utilizar mascarilla, respetar el distanciamiento físico y el lavado constante de manos, que el futuro y el avance, ¿no es cierto?, o retroceso de la comuna está en manos precisamente de las familias de la comuna de Sino. Ahora, para dar paso al reporte, informar a ustedes que se ha dado de alta un nuevo paciente de la comuna de Coyhaique en relación a COVID-19, teniendo 62 casos activos, 1.276 casos confirmados por PCR, además de 127 casos probables, sumando un total entre confirmados y casos probables de 1.403 casos por COVID-19. 32.121 exámenes se han tomado de PCR, de las cuales, ¿no es cierto?, tenemos una tasa de positividad acumulada del 4% y una tasa de testeo diaria que asciende a 108 PCRs por 100.000 habitantes. En relación a las cuarentenas, informarles que hay 309 personas que se mantienen en cuarentena y que corresponden a los casos positivos con tacto estrecho, además de 111 personas que han ingresado a la región residentes sin PCR. En relación al estado de salud de nuestros casos activos, informar que dos de ellos se encuentran hospitalizados, uno en el servicio de medicina y otro se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, aún en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante la jornada del día de ayer se registraron seis nuevos casos positivos por PCR y tres casos probables correspondientes las PCRs positivas a cuatro de la comuna de Coyhaique, los cuatro PCRs positivos de la comuna de Coyhaique corresponden a contacto estrecho que ya se encontraban en cuarentena o en aislamiento. Tenemos un caso de la localidad de Cisnes, de la comuna de Cisnes, ¿verdad?, que también era un contacto estrecho que ya se encontraba en cuarentena. Hay tres casos probables de Coyhaique que corresponden al grupo familiar muy cercano de uno de los casos positivos diagnosticados durante la semana, por lo tanto son tres también contactos estrechos de un caso positivo y hay un caso positivo nuevo que no es contacto estrecho de la comuna de Villojigins. También informar a la localidad de Villojigins, a la comuna, que durante la tarde de ayer se analizaron algunas muestras que habían sido tomadas por búsqueda activa, las cuales dieron todas negativas para COVID de ese grupo que había sido testeado hace dos días atrás. Durante la jornada del día de hoy llegarán más muestras de esa localidad, muestras que se tomaron también durante el día de ayer, muy abocado, ¿verdad?, a contactos estrechos de alto y de bajo riesgo que pudieran estar asociados al caso índice de la comuna de Villojigins. En relación a los casos activos por comuna, informar a ustedes que permanecemos con 37 casos activos en la comuna de Coyhaique, con 9 casos activos en Aysén, con 4 casos activos en Cochrane y con 12 casos activos en Cisnes. Y O'Higgins se contabilizará ese caso activo ya para el día sábado de mañana. Y ahí están los 62 casos activos que tenemos en la región de Aysén. En relación a la publicación hoy en el diario oficial que modifica la resolución 591 en relación a algunos aforos o prohibiciones, informar a ustedes que a modo de conclusión lo que modifica esta resolución 591 para el día de hoy es elimina el permiso de desplazamiento interregional que ya veníamos, no cierto, trabajando en eso pero ahora ya está publicado en el diario oficial solamente nos podemos trasladar con el pasaporte sanitario www.c19.cl a cualquier comuna del país siempre y cuando, no cierto, las comunas de destino o de origen se encuentren siempre en paso 3, 4 o 5. En el caso de comunas que se encuentren en cuarentena o transición paso 1 y 2, recordemos que se requieren los salvoconductos o permisos de desplazamiento en comisaría virtual. Se aumenta la salida de los adultos mayores de los establecimientos de larga estadía o LAM a todos los días de la semana, se permitía dos veces a la semana, a partir, no cierto, de la publicación ya en el diario oficial, los adultos mayores podrán salir de estos establecimientos todos los días de la semana. Se elimina el informe que tiene que emitir la autoridad sanitaria para abrir colegios, esto es importante para la agrupación de padres y apoderados y también para una agrupación que existen de jardines y establecimientos particulares de la región de Aysén, principalmente los de la comuna de Coyhaique, quienes, no cierto, solicitaban al Ceremi de Educación la solicitud de apertura y este a su vez solicitaba a la autoridad sanitaria un informe epidemiológico para conocer, no cierto, si este informe era favorable para dar apertura. Este informe se elimina y por lo tanto los establecimientos educacionales, tanto educación parvularia, básica y media, deberán hacer la solicitud solo y exclusivamente al Ceremi de Educación, quien, no cierto, si la comuna o la localidad se encuentra en paso 3, podrán, no cierto, dar la autorización de apertura siempre y cuando el establecimiento haya hecho entrega, además de los protocolos que están realizados por el Ministerio de Educación y validados por el Ministerio de Salud, que son en definitiva los protocolos que van a entregar la garantía de que las condiciones y las medidas sanitarias se aplicarán en ese establecimiento educacional. También, no cierto, se extiende la prohibición hasta marzo de la recalada de cruceros internacionales en algún puerto chileno. Por lo tanto, hoy día solamente pueden ingresar desde el extranjero a través vía aérea y del aeropuerto Pudahuel. Por lo tanto, los cruceros siguen prohibidas su recalada hasta marzo del 2021. El gerente general de las AFP en nuestro país, Fernando Larraín, se refirió al proceso de retiro del segundo 10%. Las administradoras de fondos de pensiones estamos preparadas para comenzar a recibir las solicitudes del segundo retiro del 10% a partir del lunes 7 de diciembre. Esperamos que este sea un proceso ágil, eficiente e informado. Esta es una operación en la cual pueden participar más de 9 millones de afiliados y afiliadas al sistema previsional. Por lo tanto, tiene ciertos grados de complejidad y vamos a mitigar todos los riesgos que estén a nuestro alcance para que este sea un proceso, como les dije al principio, lo más ágil posible, tal y como lo fue el primer retiro. Además, me gustaría enfatizar que dado el contexto de pandemia en el cual estamos, es muy importante que todos y todas nos cuidemos. Por eso, no vayan a las sucursales y este proceso partirá 100% de manera digital. Finalmente, los vecinos de calle 5 de abril se tomaron el camino para impedir el paso de los camiones y a la vez también tener el compromiso por parte de la empresa constructora que realiza estos trabajos en el sector. Bueno, hemos llegado a un extremo de tener que hacer una medida de depresión porque no sacamos nada con estar amenazando y no concretar nada. La medida extrema que estamos realizando en este momento es un llamado de atención a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se hagan responsables también de la administración de la comunidad. Ellos no están solamente para estar en los escritorios haciendo campañas políticas, también están para solucionar los problemas y este es un problema que tenemos una cantidad de personas que hemos hecho con mucho esfuerzo nuestras casas acá. Aquí nadie nos ha dado nada, nada, nada. Nosotros hemos construido nuestras casas con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo y eso tiene un doble valor. Todo el mundo sabe cuántos son los valores que tiene para construir una pieza, una vivienda y más una habitación. Y hoy día no estamos dispuestos a que se nos venga a destruir y se nos falte el respeto hoy día porque acá no se puede transitar ya con este empresa que vino con camiones de alto tonelaje y nos está destruyendo el poco camino que hay porque acá no hay una calle, hay un camino y que no está habilitado para camiones de alto tonelaje. Así que nosotros estamos pidiendo a la autoridad que venga para que saquemos en conjunto un compromiso que podría llegar a soluciones que sean beneficiosas para todas las partes. ¿Hay intención por parte de la empresa llegar a algún acuerdo? Sí, la empresa tiene, manifestó su su intención de solucionar algo. Tienen ellos disposición para ello, pero es que necesitamos la otra parte que es el Estado de Chile. Aparte del gobierno, no sé, qué sé yo, alguien tiene que hacerse, hacerse presente. Sí, efectivamente tenemos esta situación hoy día, en donde nosotros en realidad tenemos un fuerte compromiso con la comunidad, en donde lo estamos llevando a cabo principalmente en Villa España, donde está gran parte del flujo de los camiones y habíamos dejado un poco de lado el tránsito por 5 de abril. Ya, ahora vemos que es imperante realizar las mantenciones del camino, que la hemos estado realizando en realidad todos los días después de las 6 de la tarde, pero los días sábados vamos a hacer las mantenciones de los caminos como corresponde. Ese es el compromiso que tenemos para con la comunidad de 5 de abril. Ya, ahora de todas maneras vamos a generar instancias de comunicación, vamos a hacer levantamiento quizá a las casas, porque entendemos que el tránsito finalmente de estos camiones de alto tonelaje pueden generar algunos daños a las viviendas. ¿Es el primer acercamiento que tiene con los vecinos de este sector? No, 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 nos habíamos acercado, principalmente habíamos tenido un punto crítico en el encuentro del pavimento con el camino de Ripia, así que ya habíamos generado una instancia de comunicación entre el día lunes y día martes de esta semana. ¿Hay un compromiso entonces con la empresa de los vecinos acá? Ese es el compromiso que tenemos, vamos a generar la instancia, vamos a generar grupos de WhatsApp con los vecinos y vamos a tomar las inquietudes y vamos a hacer todo lo posible para evitar estos, todos estos temas y llevar los trabajos de la mejor manera posible, cumplir con los plazos, cumplir con los compromisos que mantengamos con los vecinos y eso principalmente. Bueno, sí, efectivamente tenemos una situación acá en calle 5 Abril, la junta de vecinos y los ciudadanos que viven en este sector están manifestándose motivo de los camiones que están realizando traslados de material y que son de alto tonelaje, lo que provoca que destruya la calle y también que realice un movimiento en su domicilio, incluso llegando a descentrar lo que son las puertas de las viviendas, por lo cual ellos necesitan una solución, ya está todo coordinado, estas personas van a ser atendidas por el gobernador en unos minutos más, quienes van a agendar una reunión lo más probable con Servio para poder llegar a algún tipo de solución con la empresa que está realizando estos trabajos. Como tipo del Día Internacional de la Discapacidad, se realizó una actividad interna en el hospital local, ocasión que conversamos con Ángel Maldonado, presidente de la agrupación Visión de Futuro. Bueno, esta inquietud surgió con el taller que estamos realizando de manualidades de cositas de Navidad, y Chantal últimamente nos invitó a que fuéramos parte, y la semana pasada, como ya teníamos idea de que este día era el Día Internacional de Discapacidad, propusimos dejar este espacio para tener una pequeña convivencia y una pequeña celebración, para que este día que se viene siempre de la discapacidad es para que la gente civilice todas las cosas que nosotros necesitamos y queremos para que, para ser más llevadera la vida. Con respecto a las necesidades que hay dentro de nuestra propia ciudad de Aysén, todavía hay mucho que mejorar, Ángel. Sí, hay muchas cosas que mejorar, las veredas, las calles, los trabajos que se realizan diariamente, el Estado, el comercio, hay un montón de cosas y detalles que todavía hay que mejorar y nosotros vamos a levantar la voz para que esto se pueda hacer posible. Yo digo levantar la voz no en el hecho de estar detrás, sino que de estar siempre ahí, esperando el apoyo y la ayuda de la autoridad para que esto seamos bien. ¿Un mensaje, Ángel, para la ciudadanía, para la comunidad, en general, las autoridades? Bueno, primero que todo, dar un gran saludo a todas las personas con discapacidad. que esto no es algo que los pueda o los debe de tener, siempre. Lo ideal es que puedan seguir adelante, que puedan salir, a lo mejor, y hacer cosas. Lo principal es el apoyo que se pueda tener de la familia, con respecto a la autoridad y que la parte de la palabra inclusión sea verdadera, en realidad, porque a veces la divulgamos demasiado y hacemos bastante poco, entonces eso es lo ideal. Lo ideal es que la autoridad sepa que nosotros podemos hacer cosas y sabemos hacer cosas, entonces le damos el apoyo y la ayuda y, nada, bueno, tenemos que salir adelante y lo estamos pasando bien ahora, así que me alegro por todo esto que está sucediendo. Lamentablemente una persona falleció producto de un accidente laboral en el sector La Paloma. Sobre este hecho lamentable nos informa el capitán de Carabinero, Rodrigo Espinosa. El día de ayer, en horas de la tarde, personal de Carabinero tomó conocimiento de un accidente, en primera instancia, en el sector La Paloma, camino Lago Riesco, y aproximadamente 13, 14 kilómetros hacia el interior y después había que caminar media hora más para poder llegar a la faena propiamente tal. Una vez que personal llega a ese sector, se percatan de que un hombre de 58 años había tenido un accidente laboral, mientras realizaban cortes de árboles, uno de estos le cae encima, sobre su cabeza, lo que provoca el fallecimiento en el mismo lugar. Se toma contacto con el fiscal de turno, quien dispone la concurrencia a la OCAR para hacer el peritaje correspondiente, se aisló el sitio del suceso y una vez que se realiza todo este peritaje, en compañía del servicio médico legal, se saca el cuerpo y es trasladado para sus exámenes correspondientes. Como le digo, la OCAR trabajó en el sitio del suceso, como corresponde, se adoptaron todas las medidas de seguridad y lamentablemente el fallecimiento de este ciudadano fue producto de estar trabajando en la faena de tala de árboles. Así que, en mi sentido pésame para la familia de este ciudadano, que no lo debe estar pasando muy bien en estos momentos. Y en lo político, el presidente Azul Ruganda, del Partido Radical Social Demócrata, nos entregó antecedentes sobre el proceso de candidatos constituyentes independientes. Mira, el Partido Radical hace ya un tiempo ha decidido y ha definido darle espacio a los independientes dentro de nuestra lista para postularse como candidato a constituyente para la próxima nueva creación de la Constitución. Y, bueno, estamos en ese proceso de hacer un llamado abierto, de convocar a los independientes, al mundo de los independientes que quieran realizar un aporte para esta nueva constitución. Y, bueno, tenemos las puertas abiertas para poder hacer ese llamado. Así que, bueno, la invitación está hecha para todos ustedes, para que aquellos que tengan el interés de participar en un proceso de elecciones y que quieran sumarse como independientes a nuestro partido, están las puertas abiertas y cualquier situación se comuniquen con nosotros para manifestar su interés. Y, claro, bueno, es una forma también de abrir la oportunidad a que todas estas personas que quieran aportar un granito de arena a todo este proceso van a tener las puertas abiertas desde nuestro partido para poder sumarse y para, de alguna manera, ayudarlos y apoyarlos a que tengan mayores posibilidades de ser electos como constituyentes. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Gracias por ver el video. Empresas Cortés, construyendo la Patagonia, siempre. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canalonceaisen.cl